El chocolate con sequillo y cañadas y estar todas las compañeras juntas, que es bonito también estar una vez al año o dos veces al año que nos reunimos, pues por hablar de aquellos tiempos que hace mucho que pasaron. El chocolate es riquísimo, las monjas tienen una mano para los dulces estupendo. El chocolate no lo hacen las hermanas, pero en este momento son bastantes litros, porque antes lo hacíamos nosotras y era un litro, pero ahora no lo hacen ellas y nos invitan a chocolate. He venido a celebrar esta fiesta de la Virgen Niña y, bueno, no digo recordar porque realmente de aquellas épocas no me acuerdo yo, pero bueno, pues son tradiciones que veo que recojo, retomo y me parece muy interesante, muy bonito que se junten las personas que han estado tantos años aquí. ¡Suscríbete al canal!